9 y media de la noche, te saludo nuevamente desde el señal informativo del programa de la Secretaría de Prensa de la GTSIP del Sindicato del Subte. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 101.7 en el cuarto piso de la fábrica recuperada IMPAN Almagro, a través de internet en www.subterradio.com.ar. Bueno, ahora estamos acompañados y le damos la bienvenida a Judith Rabinois, Secretaria Gremial de Udva. Vamos a hablar con ella todo lo que está aconteciendo en las paritarias de prensa, desde la semana pasada empezamos a cubrirlo. Nos tomamos el atrevimiento, porque es así, de atrevidos, de atrevidos que nos mandamos a empezar a cubrir algo que es interesantísimo. Desde afuera se palpa todo lo que se viene dando y creo que es muy bueno como para, por eso te invitamos. Porque la verdad que nosotros como laburantes, que la hemos batallado un montón, creo que es algo, quizás en algunas palabras, histórico lo que les está ocurriendo. Diarios que nos llevan, artículos que nos llevan firma, escraches, paros de dos horas, una serie de medidas que son re importantes. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, un placer para nosotros estar entre compañeros y poder compartir experiencias. Escucharon lo que anterior, y creo que en definitiva cuando hacemos estos intercambios todos buscamos enriquecernos entre nosotros mismos para poder crecer en nuestra organización. Es como vos lo expresabas, es una experiencia muy importante que estamos realizando los trabajadores de prensa, en este caso los compañeros que trabajan, que desempeñan en los diarios más influyentes de nuestro país, porque los diarios de la Ciudad de Buenos Aires son los diarios que tienen alcance nacional, los diarios que muchas veces se encargan y marcan la agenda, lamentablemente, de nuestro país, pero que a la hora de resolver los problemas de los trabajadores, justamente lo que hacen es sacarnos de la agenda y no atender nuestros reclamos. Hace un año que nosotros estamos intentando desarrollar esta negociación paritaria, con mucho más fuerza en el 2012, porque efectivamente nos hemos quedado sin acuerdos salariales por empresa, que no están vigentes, es decir, no tenemos en este momento una renovación de nuestros ingresos acorde a lo que está sucediendo, y la estamos peleando, y peleando muy bien, te diría. Sorprendidos incluso nosotros mismos del grado de organización que hemos alcanzado, en el día de ayer nosotros cumplimos cuatro semanas de plan de lucha, un plan de lucha que encuentra a la gran mayoría de los trabajadores de prensa de los diarios en una posición de lucha y de pelea, con asambleas, con aplausos, en diarios que incluso tienen prohibida la actividad sindical, como es el diario Clarín. Ayer estábamos todos refrendando nuestras reivindicaciones en la puerta del diario La Nación, otro diario muy importante, donde si bien hay comisión interna y hay una actividad sindical, muchas veces nos cuesta, digamos, entrar en la dinámica que necesitamos. Y, por supuesto, en compañía de todas aquellas diarios, aquellas empresas, aquellas comisiones internas que efectivamente sí pueden tener una gimnasia sindical más aceitada y con asambleas diarias. Así que, bueno, vamos por el 30% y estamos tratando de imponer nuestra agenda allí en el Ministerio de Trabajo a la patronal AEDVA, que es la patronal que nuclea los patrones de los diarios. Hablando de las medidas de fuerza que llegaron adelante, un poco antes hablábamos por el aire, esto que es de la quita de firmas. ¿Qué significa la quita de firmas? ¿Cómo funciona como medida gremial en el sector? Fíjate que nosotros, como trabajadores de prensa, todos los trabajadores en su conjunto, muchas veces tenemos muchas dificultades para que nuestras luchas, nuestros reclamos sean reflejados en los medios de comunicación, que, por cierto, en líneas generales reflejan directamente, por lo menos los medios hegemónicos, el interés de los grupos concentrados de nuestro país, de los grupos económicos concentrados. Entonces, el quita de firmas es una forma muy inteligente, diría yo, que los trabajadores de prensa hemos encontrado para hacer visible de otra manera nuestros reclamos. Es decir, en las páginas de los diarios no vamos a encontrar cuál es el reclamo de los trabajadores de prensa, pero sí a través de la no firma de las notas, que es una atribución que nuestro estatuto nos da como profesionales, demostramos nuestro descontento con la no atención de nuestros reclamos.